Hoy que me encuentro lejos No te enseño conmigo Y no consigo olvidar mi pena Siento el fuego de tu calor Esta cumbia es para ti mi amor Esta cumbia es para ti querida Te la canta el corazón Porque tu eres mi vida Cuando escuches este canto Te acordarás de mi Y aunque es cumbia alegre Escucharás mi llanto Cumbia alegre Cumbia de amor Es cumbia para ti Es para ti mi canto Cumbia alegre Cumbia de amor Es cumbia para ti Es para ti mi canto Hoy que me encuentro lejos Desesperado por tu amor Los días pasan muy lentamente Está matando este dolor La noche es triste sin tu cariño Si no te tengo conmigo Y no consigo olvidar mi pena Siento el fuego de tu calor Esta cumbia es para ti mi amor Esta cumbia es para ti querida Te la canta el corazón Porque tu eres mi vida Cuando escuches este canto Te acordarás de mi Y aunque es cumbia alegre Escucharás mi llanto Cumbia alegre Cumbia alegre Cumbia de amor Es cumbia para ti Es para ti mi canto Cumbia alegre Cumbia de amor Es cumbia para ti Es para ti mi canto Cumbia alegre Cumbia alegre Cumbia de amor Es cumbia para ti Es para ti mi canto Cumbia alegre 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 Gracias.